Música Estamos hasta el domingo inclusive de 12 a 20 horas Pueden acercarse, vivir una experiencia bastante buena que es hacer un parapente en relé virtual a través de unos visores oculus y también llevarse una foto de recuerdo, estando en San Rafael, llevarse una foto de recuerdo como si estuvieran en Tucumán y venimos girando ya hace bastante, hace un par de meses y la idea es seguir por todo el país Tucumán es una provincia chiquita pero grande de historia donde también tenemos una diversidad de paisaje, gastronomía, cultura y tenés varios lugares, la ya conocida, digamos, Tafí del Valle pero también tenés el Caillá, el San Javier y bueno, bastante de Tafí Viejo es una provincia con mucha historia, de hecho uno de los lugares favoritos, digamos, de la gente la casa histórica y todo lo que es el casco del centro donde están todas las casas para visitar, las iglesias y museos sí, las empanadas es lo que tenés que probar y sí, el sándwich que viene ganando terreno de hecho ya tiene su monumento en Tucumán, su día, todo, así que bastante bien, hay que probarlo pero también, de hecho,ани 수�anico, las que están superando, no prenderlo de Estudio